Bueno, nos caemos otra papa Y de esta forma iniciamos lo que viene siendo puto insecto de la gente de mis papas Y con esto vamos a hacer el análisis del jefe Que es Megaman y otros Robot Masters Así que veamos que pasa Om nom nom Creo que le baje, creo que le baje Muy bien ahora si Pinches papas están bien buenas wey Aja, a ver, primero viene el Legman Aja Oh fuck Fuck Ah que pendejo por que brinque Primero viene el Legman para tirar este Su, el poder, el Su arma especial pues Ay que pendejo ¿Habré grabado? Aja, a ver Muy bien Disparamos 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 Aja Ay cabrón Ay cabrón Eh, lo brinco Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Muy bien Muy bien Está jodido el wey ya la verdad está medio jodido Ay cabrón Es pasiva Aja Ah, no mames A la verga con esto Voy a poner un poste cuando ya esté dentro de la pinche sala del jefe Ay, no mames, es que ese puto se pone que iba a ser ahí Ajá Ah, ya casi, ya casi Tengo que aguantar así hasta que el wey se vaya y le haga el máximo de daño posible Ajá No mames Me cago en los pinches que ves con patrones random Ajá A ver ¿Por qué brinqué? Por pendejo Ya, sigue adelante, cabrón No, ¿en cuándo, cabrón? Ay, cabrón Muérete Hey, un momento ¿Le subieron la energía? Ah, no No le bajo energía Tengo que matarlo Ah, muy bien Grande descubrimiento No le bajo energía Lo tengo que matar al wey Vasicia Es estar Es estar I don't mind this there's a fucking random you know what I'm saying about random jeffes, I can't do an analysis like that I can't do an analysis with a random jeffes, so I'm gonna commit him ¡Mierda! ¡La verga con esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡No le bajé nada! ¡Mierda! Bueno, aunque sea, cabrón Bueno, maté a... ¡Maté a Elekman! ¿Sí que quieren...? ¡No mames! A ver, matas a Elekman y sigue Bombman y Ringman Bueno, nomás por Por información curiosa Elekman es de Megaman 1 Bombman también es de Megaman 1 Y este Y Ringman es de Megaman Megaman 4 A ver Viene Bombman Ay cabrón Ya vi como matar a Elekman A ver, vamos a ver como Putas matar a Bombman Como siempre ha de ser Ha de ser cuestión de más de tener Ah, que pendejo Ha de ser cuestión de tener cuidado con las bombas y ya Pero Ringman, como madres Ahorita voy a cerrar esto para Para conseguir, para poder hacer los 6 climbers Porque ocupo hacer mucho daño Ocupo Ocupo pegar mucho Ocupo balas grandes Ah, no mames Eso que puta lógica tenía A la verga con esto Dios mío Otra lucha random Lo que me ha faltado Tengo una idea Tengo una idea Ok, no está muy lejos El wey Digo, está muy cerca Cabrón, no sé ni que putas digo No No me conviene Bueno, no sé si salió mejor A ver, a ver, a ver Cuánto tiempo hay entre rayo y rayo Uno, dos Chingada madre ¿Qué la verga? ¡Aaah! 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 Mega man es el jefe más Cheap que puede haber Cabrón Manda subjefes Y no le hacen daño Cabrón O sea, cada pinche jefe Tiene su puta barra de salud Y no me he dado cuenta Que efectivamente Cada jefe tiene su puta barra de salud Acabo de darme cuenta De que la esquina superior izquierda La barra de salud que aparece Sí Sí disminuye Cuando impactas a algún jefe Qué vueltas da la vida cabrón Sí disminuye Muérete Puta madre Puta madre Ay, qué putas quise hacer Me lo merezco por pendejo No mames Ya, la verga Voy a... Voy a alejar un pinche mono más Con balas más grandes Voy a alejar un pinche mono más grandes